¿Por qué no todos los mexicanos respetan el quédate en casa? Llega a la zona cero a la Ciudad de México. Ya le puedes mandar WhatsApp a su sana distancia. ¿Cerrar rutas del transporte público es contraproducente? ¿Qué tan costosa es la vacuna para el COVID-19? Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. México no atraviesa por la mejor situación en materia económica y el quédate en casa no puede ser respetado por todos los mexicanos, ya que muchos de ellos viven al día. Basta mirar las cifras del Inegi para comprender la situación de pobreza que se vive en el país. El 37% de la población no puede adquirir la canasta básica, lo que significa que no cuenta con el salario suficiente para mantener a todos los miembros de su familia. Vale la pena aclarar que esta situación no se desató con la pandemia. Desde el 2019, el Producto Interno Bruto PIB cayó el 0.1%, lo que causó una baja en la productividad laboral, sin contar con la falta de empleos. Por todo esto es que los mexicanos no pueden quedarse en casa, no tanto por no seguir las indicaciones del gobierno federal, sino por la necesidad que tienen de mantener a sus familias. ¿Y tú, cómo llevas esta cuarentena? La Ciudad de México estará llena de frases como Alerta, zona de alto contagio. Guarde su distancia y no toque nada. Cubrebocas obligatorio. Esto como una medida preventiva que presentó el gobierno Claudia Sheinbaum al anunciar que se trabajará en la identificación de las zonas de alto riesgo ante la propagación del coronavirus. Para que la sociedad las identifique, se colocarán señalizaciones donde haya más circulación de personas y mayor posibilidad de transmisión del virus, ya que muchas de las veces no se respeta la sana distancia. A partir del martes 21 de abril, el subsecretario de Salud, López Gatell, anunció que Susana Distancia ya tiene número de watts. Así como lo escuchan, este nuevo número es para comunicarse en caso de tener síntomas o alguna duda sobre el coronavirus. Al mandar mensaje, Susana Distancia te va a ir guiando sobre los síntomas del coronavirus que podrías presentar. Registrará también dónde pudiste contagiarte y qué debes hacer hasta el último punto de su plática. No olviden que la recomendación es hacer uso del número solo si presentas los síntomas o tienes alguna duda, para evitar salir de casa y no saturar los centros de atención. El número es 55 86 33 85 89. La Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México anunció medidas de restricción en el sistema de transporte colectivo Metro, Metrobús y Tren Ligero, donde algunas estaciones permanecerán cerradas a partir del 23 de abril. Sin embargo, algunos especialistas criticaron estas medidas. Tal fue el caso del urbanólogo Roberto Rémez, quien señaló que el plan para impulsar el distanciamiento social solo causaría el efecto contrario, ya que este plan obligaría a los usuarios a tomar rutas que ya se saturarían, provocando la aglomeración de la gente, lo que supuestamente se quiere evitar con las medidas sanitarias. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es buena estrategia el cierre de diferentes estaciones? Dejen sus comentarios. Desde el inicio de la pandemia, la empresa farmacéutica GSK firmó acuerdos de colaboración con compañías y grupos de investigación a nivel mundial para desarrollar la vacuna contra el COVID-19. El vicepresidente para Latinoamérica de GSK, César Rengifo, aclaró que crear una vacuna llevaría de 10 a 15 años, pero en esta ocasión creen que se pueden tardar de 12 a 18 meses con un protocolo apresurado y complicado. Detalló que sumando el proceso, la fabricación y el envío de la vacuna, esta podría costar 500 millones de dólares aproximadamente. Ponte al día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contra peso C. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción.